Queridos amigos del ático, si la bajada a la IFOS de la reina Leticia con las infantas Leonor y Sofía para saludar al rey Felipe y a la tripulación era el plato fuerte de la semana de vacaciones de Palma, que la reina obviamente no califica de vacaciones sino de dar pasto a la prensa y bien que lo han dado este año desde luego, hubo una salida a navegar días después tras el posado con el nuevo presidente y su esposa Begoña Gómez en Marivén que vimos todos, como digo una salida a navegar del rey Felipe con su madre y su tía en el Somni, una lancha deportiva también famosa por ser un juguete que un amigo del rey Felipe y su padre, José Cusí, les deja a los monarcas para que disfruten de esta embarcación. Y la verdad, mientras hay quienes dicen que iba Leticia en el Somni, todo el mundo afirma que no, que ni iba ella ni las infantas, el trío real que solo ha estado para la foto y unos minutitos, pero no tienen ningún apego a este tipo de ambiente náutico que tanto gusta a Felipe y a su familia desde siempre. Y este año, al no estar tampoco los hijos de Cristina e Iñaki Urdangarín, la reina Sofía no ha organizado los cursos de vela como antaño, a los que nunca asistieron Leonor y Sofía y poco a poco van siendo las niñas más desconectadas de toda la familia Borbón. Vamos, que lo son. A las que podemos ver como dos flores metidas en una cápsula de vidrio cada una de Mírame y no me toques o algo muy similar. Así que, como digo, salir a navegar con Sofía e Irene parece más un cónclave familiar en el que entre golpe de timón y en la intimidad apartados de todos, bien podrían comentarse sus inquietudes y que Felipe recibiese sabios consejos de quienes, además de madre, esposa e hijas de rey, son dos mujeres que saben ver el lado complejo en el que nada Felipe con su matrimonio siempre cuestionado. Un rey Felipe más delgado por la reciente intervención ambulatoria de espalda, de la que supimos más tarde, y expuesto a un paredón mediático que no siempre tiene que ver con él directamente, pero que finalmente termina explayándose en su figura del jefe del Estado. Su padre Juan Carlos, su hermana y su cuñado, y ya como guinda, su mujer la consorte Leticia, con los desaguisados que dieron lugar en Semana Santa y que han levantado de nuevo la sombra del divorcio, sobre todo en otros países donde las cosas se ven con perspectiva y cuesta mucho menos soltar titulares que en España. Justa Felipe y a su familia desde siempre. Y este año, al no estar tampoco los hijos de Cristina e Iñaki Urdangarín, la reina Sofía no ha organizado los cursos de vela como antaño, a los que nunca asistieron Leonor y Sofía, y poco a poco van siendo las niñas más desconectadas de toda la familia Borbón. Vamos, que lo son. A las que podemos ver como dos flores metidas en una cápsula de vidrio por ser un juguete que un amigo del rey Felipe y su padre, José Cusí, les deja a los monarcas para que disfruten de esta embarcación. Y la verdad, mientras hay quienes dicen que iba Leticia en el Sofni, todo el mundo afirma que no, que ni iba ella ni las infantas. El trío real que solo ha estado para la foto y unos minutitos, pero no tienen ningún apego a este tipo de ambiente náutico que tanto... Queridos amigos del Ático, sí la bajada a la IFOS de la reina Leticia con las infantas Leonor y Sofía para saludar al rey Felipe y a la tripulación era el plato fuerte de la semana de vacaciones de Palma, que la reina obviamente no califica de vacaciones, sino de dar pasto a la prensa. Y bien que lo han dado este año, desde luego, hubo una salida a navegar días después, tras el posado con el nuevo presidente y su esposa Begoña Gómez en Marivén, que vimos todos. Como digo, una salida a navegar del rey Felipe con su madre y su tía en el Sofni, una lancha deportiva también famosa. Cada una de mírame y no me toques o algo muy similar. Así que como digo, salir a navegar con Sofía e Irene parece más un cónclave familiar en el que entre golpe de timón y en la intimidad apartados de todos, bien podrían comentarse sus inquietudes y que Felipe recibiese sabios consejos de quienes, además de madre, esposa e hijas de rey, son dos mujeres que saben ver el lado completo.